al canal yo traemos cargo transport simulator estamos aquí que viene a entregar aquí una carga y la verdad te gustó porque es subterráneo como podéis ver está todo subterráneo y viene a entregar una carga me quedé a dormir aquí y bueno como podemos ver chicos estamos con la cangú que la tenemos aquí la la cangú a ver si me deja enfocar desde fuera un poquito porque le cuesta eso es aquí la tenemos la cangú chicos y bueno vamos a ir a recoger un poquito aquí cargas que tenemos y a ver para dónde podemos ir chicos va a ser una ruta un poquito pequeña pero bueno sobre todo porque tenemos que echar combustible doy luces vale vámonos por aquí un poquito me quedo aquí aparcadito para dormir porque estaba un poquito seco de sueño y bueno vamos a ser por aquí qué cargas tenemos porque la verdad que este sitio me ha gustado muchísimo tenemos cargas grandes también para venir con el camión tenemos aquí carga de remolque pero bueno no es mi especialidad el remolque así que vamos a ir a por la carga de meter en el maletero vale vamos a ponernos marcha atrás perfecto sacamos la cabecita por fuera metemos marcha atrás y vamos a ver si podemos cargar bien a ver hacia dónde tenemos destinos por aquí chicos vale a ver paramos por aquí y aquí estoy vale vamos a ver para donde tenemos cargas chicos tenemos 192 kilómetros que os pagan un poquito bueno pero un line geologistic que eso tenemos bastante podríamos hacer eso pasa que nos pagan muy poquito chicos y luego tenemos ya pues rutas de 500 y pico pero como para la cangu no es mucho ahora va yo creo que vamos a hacer una pequeñita por ejemplo podemos hacer es que me pagan una mierda macho vamos a hacer vamos a ir primero a esta gente logística o bremen que son bueno vamos a hacer esta de aquí que son total un poquito más se os pagan 67 chicos vale cargamos el camión perfecto camión cargado bueno camión cargado furgoneta cargada chicos vale nos vamos por aquí es que como suena la cangu chicos como suena la me encanta esta esta furgoneta chicos vale nos venimos por aquí salimos perfecto próximo día chicos vendremos con el camión porque tengo ganas de venir hasta aquí con el camión me he quedado con la ubicación espero poder tener cargas hasta aquí para no poder ir de vacío porque lo que vamos a hacer es decirle a nuestros empleados que vayan con el camión al destino donde vamos ahora que total son 200 kilómetros que habían de vacío y luego ya cogemos nosotros el camión y para el siguiente capítulo pues ya tendremos nuestro camión citó por aquí vale vamos a intentar respetar bueno ese semáforo no lo hemos saltado pero bueno vamos a intentar por aquí al despacito vale se nos abre marcamos intermitente perfecto y vamos por aquí poquito a poco un mira gasolinera chicos vamos a echar gasolina antes de continuar porque necesitamos echar echar gasolina chicos vale vamos a repostar vamos a llenar el tanque nos piden 40 se nos va el presupuesto de hoy se nos va a ir en gasolina las ganancias de chicos van para llenar el depósito vale intermitente ponemos el intermitente salimos vale ya estamos de rutito otra vez quitamos intermitente chicos y bueno vámonos chicos 122 kilómetros nos quedan tenemos que meternos por aquí tenemos que ceder vale uy ese cruce estaba un poquito mal el gps ahí nos ha mandado un poquito mal pero bueno salimos a la carretera chicos y bueno la verdad que estuve jugando este juego un poquito la vez pasada y la verdad me ha enganchado y la cangó esta ya la tengo hechas bastante creo que 800 y pico kilómetros tiene la la cangó así que le estoy metiendo cañita y quiero no quiero volverme loco comprando camiones y camiones y camiones y camiones quiero tener un par de ellos explotarlos a kilómetros pero sólo lo iré haciendo fuera de cámara obviamente con vosotros en el canal iremos comprando camiones y camiones obviamente eso siempre va a ser en este canal pero obviamente para el tema de yo ir ganando dinero para eso fuera de cámara voy a usar siempre un par de camiones concretos el camión que nos dan que creo que un daf xf creo que no me no estoy muy seguro o un man no me acuerdo muy bien y luego la cangó que acordaros la compramos en el capítulo anterior el claxon donde está aquí para meterle una pitada a este capullo por ponerse en medio y bueno pues eso yo me meteré a kilómetros porque es que lo bueno que tienen estos juegos es que una cosa que me gusta que son pequeños detalles es que cuentan kilómetros entonces coño va a llegar un momento que la camioneta está va a tener 300 mil kilómetros entonces coño eso es lo que quiere llegar a meterle muchísimos kilómetros este tipo de de camiones o de camionetas o de furgonetas como la queramos llamar y yo creo que eso es lo bonito no entonces pues vamos a ver si lo podemos si lo podemos lograr se está haciendo de día ya me quedan 72 kilómetros lo bueno que tiene este juego chicos es que los kilómetros no son reales ya veis que no hemos tardado prácticamente nada en hacer una ruta de 200 y pico kilómetros entonces probablemente para el siguiente vídeo haremos una ruta más larga de 300 y pico así conseguimos que nos paguen más porque es que coño nos van a pagar 60 y tantos euros o sea es que no nos van a pagar una mierda macho pero bueno lo intentaremos chicos intentaremos hacer una rutita más más larga de momento sigue siendo bueno yo creo que ya es de día completo no hay que seguir dando las luces no vale las cortas vale si así de momento vamos a mantener las luces porque no se ve mucho si las quitamos bueno aquí ya más o menos si se ve se ve un poquito la única pega que no me gusta este juego bueno a él me gusta pero creo que podrían meterle o sea actualizarlo y meterle como al de police patria simulator el meterle lo que viene siendo suciedad y daño que me salgo vale nos sacamos de meter una hostia con un campanario con la cangú pero bueno no pasa nada es verdad que había que frenar en este juego vale me despisto chicos y el volante no me funcionaba lo que digo podrían meter chicos suciedad que según vayas andando se vayan suciando como en el de police patrol se van suciando chicos y esa es una cosa que me encantó de ese juego y luego pues los desperfectos chicos que te metes una hostia con la que me he metido y se se rompa sí que es cierto que este juego es más inferior es anterior al police patrol pero bueno podían implementarlo yo creo que sí que podían implementar ese tipo de cosas que al final no creo que suponga mucho mucho mucha modificación vale vamos a ver si podemos meternos ahí perfecto vamos para atrás señor nos metemos por aquí y perfecto descargamos chicos y vamos a ver cuánto nos dan bueno distancia 100 167 perfecto fue el litros 6 litros hemos usado así que bueno perfecto bueno vamos a dejar por aquí la furgoneta aparcadita porque os digo vamos a traer hasta aquí el camión para poder usarlo y poder volver hacia hacia aquel sitio porque quiero cargar más y hacer una ruta más larga así que bueno vamos a revisar un poquito todo lo que tenemos chicos vale estamos ya en nuestras oficinas chicos y bueno como veis que es una cosa que me gusta de este juego chicos le hemos hecho ya la kangoo 1054 kilómetros vamos a ver luego más o menos cómo son para saber si serán 1054 reales o 100.000 o 10.000 en este caso no pero bueno vamos a ir a viéndolo poquito a poco hemos hecho 7 trabajos y 5 gears que no sé a qué se refiere exactamente ahora con eso pero bueno hemos hecho 7 trabajos y vale el otro que tenemos bueno la cosa la personalización también me gusta mucho chicos de este juego pero bueno tenemos la kangoo y el otro es el skin link puede ser no en la cango el volvo este tenemos vale es el volvo pensé que era el dav y bueno este seguramente es el que vayamos a usar ahora que pues tiene poquitos tiene 194 kilómetros y una cosa que me gusta que me enamoró de este juego chicos es que podemos cambiarle también la configuración de ruedas obviamente pagando pero coño tiene tiene bastantes cositas también podemos cambiar el motor o sea mejorarlo esto por ejemplo vale mil y pico lo otro pues vale un poquito más y bueno tampoco son precios muy elevados el máximo son tres mil y pico y le mete ya un turbazo que se silla pues para el 8 por 6 luego tenemos ruedas también podemos cambiar las ruedas porque bueno estas son las de stock las dinámicas tenemos diferentes opciones de ruedas la raíz que es previo pago creo está también creo que es previo pago y esta también son medio previo pago que bueno tampoco es que sea mucho pero bueno accesorios también tenemos bastante accesorios qué bueno pues fíjate tenemos tubos tenemos de todo un poquito y la verdad que bueno estos por ejemplo están abajo que pues eso están están bastante bien chicos tenemos mucha configuración chicos pues nada yo me voy a quedar por aquí chicos esperando a que me traigan este camión para allá ya lo he dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao y